Hola a todos, Keith Awenewa aquí para darles una actualización de la Academia de Crown Point. Estamos al final de la segunda semana de clases y solo quería informarles sobre algunas cosas, algunos éxitos y algunas cosas en las que tenemos que trabajar y continuar. Estoy aquí en esta hermosa carpa. Estamos instalando tres de estas para espacios al aire libre, para que los estudiantes tengan clases al aire libre o algo de sombra. Saben que el lado sur de nuestro patio de recreo es muy caloroso y los niños pueden salir aquí afuera y no tener que usar sus mascarillas durante ese tiempo y pueden tener otro lugar para aprender. Creo que esta es una gran adición a la escuela y estoy muy feliz de que tengamos esta nueva opción y de que hayamos obtenido esta parte terminado durante este tiempo del año y vamos a tenerlos listos durante los meses de invierno y podremos usarlos en cualquier momento que haga suficiente calor para tener una actividad al aire libre. Además de eso, hablando de las máscaras, seguimos los requisitos y las recomendaciones de Tri-County de que las máscaras deben de usarse interiormente por todos estudiantes, visitantes, padres y personal. Y afuera las máscaras son opcionales. Por lo que una de las cosas es que lamentablemente las tasas de los casos en el condado están aumentando. Realmente queremos evitar tener que cerrar la escuela. Les quiero dar una actualización. Tuvimos unos cuantos estudiantes salir positivo y tuvimos que enviar a esos estudiantes a casa a aislarse. Informamos a esas clases y podemos continuar la escuela normalmente porque estamos usando mascarillas interiormente. Si hubiéramos decidido no hacer eso, tendríamos que haber aislado a esos salones, a esas clases por dos semanas. Y hubiera sido muy lamentable los estudiantes venir por dos semanas a la escuela y luego tener que aislarse hasta septiembre. Así que me siento muy afortunado de las decisiones que tomamos. Podemos permitir y mantener la escuela abierta. Y tenemos que continuar en mantener la escuela abierta sin interrupciones. Unas cuantas otras cosas que tenemos que trabajar. En dejar a sus hijos va un poco mejor. Vamos mejorando un día con día. Tenemos esa primera fila para que los padres se estacionen. Por favor, encamine a su hijo hasta el crucero. Yo he estado parado allá afuera y cruzo a los niños seguros. Es otra área donde se puede estacionar y puede caminar con los niños. Si no los escolta, no es seguro. Por favor, escóltelos hasta el crucero. También se puede venir por el transmite de vehículos, de los carros. Y hay seis personales, seis miembros del personal que pueden ayudar. En la tarde es un poco más complicado. Saben que no empieza hasta las 3.15. Y esa primera prisa, ese primer grupo de vehículos que vienen, es un poco más tardado para que salgan los niños. Si quiere llegar un poco más temprano y se quiere estacionar en esas primeras filas, pueden bajarse, entrar al gimnasio y pueden recoger a sus hijos. O pueden venir un poco más tarde. Yo tomé el tiempo y hubo un padre que vino a las 3.37 de la tarde y duraron cinco minutos para que su alumno subiera al auto. Así que viene un poquito más tarde, es un poco mejor. O venga temprano, use mascarilla y entre al gimnasio. Quiero también decirles que hemos notado un bajo muy grande académicamente en las habilidades de los niños. Están batallando con lectura. Cualquier apoyo que puedan darle a sus hijos con tareas en lectura, con manipuladores, con sus tablas. Por favor, trabajen con sus hijos en su casa para que mejoren, porque es un poco difícil este año académicamente. Este, si por favor nos pueden ayudar en trabajar con sus hijos, con esas habilidades. Nuestra meta es mantener la escuela abierta lo más que se pueda, lo más seguro que se pueda, para continuar con el progreso académico que queremos ver este año. Muchas gracias a todos. Una cosa más. Al final del día, si viene del sur de Decatur, por favor no se dé vuelta tratando de entrar, porque luego hay dos líneas de tráfico. Por favor, véngase de la calle y entre. Si ya recogió a su hijo y si va dando vuelta y va hacia el sur, hacia el 84, solamente espérese. Estoy pasando unos vehículos, por favor espérese, porque estoy viendo un auto de la escuela, estoy viendo un camión, estoy viendo una ambulancia. Por favor, sea paciente y espérese. No se vaya a querer dar vuelta. No es seguro. Hemos tenido ocasiones donde hemos tenido vehículos que casi tienen un accidente. Muchas gracias a todos. Aprecio toda la paciencia, todo el apoyo de este año. Si tienen alguna pregunta, por favor comuníquense con nosotros. Estoy entusiasmado para el resto del año, el resto del mes, el resto del trimestre. Muchas gracias. 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 Gracias.